65, contanos un poquito de cómo estuvo el día. Sí, estuvo bien, la verdad jugué bien, jugué agresivo desde el P. Hice un par de buenos pares, también hice buenos verdis, fallé un par de pods, pero los grandes de Pacos estaban un poquito, estaban brincando un poquito más. Creo que estamos en buena posición para el fin de semana, un buen comienzo, buen público, todo el mundo con buena energía allá y esperemos que sea un buen fin de semana. Segundo día consecutivo que la gente viene a apoyarte, mejor posición no se puede estar para el fin de semana, ¿no? Sí, mucha gente me viene siguiendo hace muchos años en el P.J. Tour, mandando buena energía y creo que la energía en el campo de gol fue bastante positiva hoy y se siente el apoyo y muy bacano poder estar acá. ¿Cómo cambiar la estrategia de un día en el que se juega una cancha totalmente diferente a como es la de Pacos? No, Pacos la conozco poco, la grande la conozco más, de modo que va a estar difícil, la verdad, este campo es bien tricky, hay que jugar inteligente, hay que saber arriesgar cuando pueda arriesgar, saber jugar conservador cuando tiene que jugar conservador y esperemos que sea un buen fin de semana. Bueno, 12 menos en la pelea, ¿esperabas un resultado como este para venir a Bogotá? La verdad no sabía, no sabía qué esperar de esta semana, creo que ha arrancado con pie derecho, esperemos seguir de esta manera y que el domingo en la tarde tenga algún chance de ganar el torneo. Bueno, la cancha se va a poner un poquito más dura con el paso de los días, ¿cambia un poquito la estrategia para una cancha como la de Lagos? Claro, mañana jugamos en Two-Soms por un Tee, quizás jugamos, no sé si Two-Soms o Three-Soms por un Tee, obviamente vamos a ir tarde, entre más tarde salga uno, tiene los grines más pisados, tiene los grines más firmes, pero eso es lo que pasa cuando uno va en la punta, hay que salir por la tarde, ese es un buen signo y a jugar bien. La última, hacían falta estos nervios, ¿no? Claro, no, es que después de 21 meses sin competir se siente, la verdad es que se siente un poco ansioso, un poco nervioso, no sabe qué viene, pero de eso se trata, se trata de estos últimos tres torneos son para prepararme para volver al PGA Tour y creo que todo va por buen camino.